El centésimo sexagésimo aniversario del fallecimiento del general José de San Martín. Si hay un prócer que identifica a los argentinos, ese es José de San Martín, el libertador. Su avenida principal lleve el nombre de José de San Martín. En el día del aniversario de su fallecimiento, nosotros hoy también rendimos homenaje. San Martín nació el 25 de febrero de 1778 en Yapeyú, en la provincia de Corrientes. Su padre era Juan de San Martín y su madre, Gregoria Matorras. Tuvo una hermana y tres hermanos. San Martín fue un ejemplo de sacrificio y desprendimiento. Rehusó todo tipo de honores de poder y las tentaciones del dinero. Cuando advirtió que su tarea había concluido, se retiró definitivamente de la vida pública a cambio de nada. Escuela de la Avia, Escuela Constánchez Felicín, Escuela Mariano Fragueiro, Instituto del Espíritu Santo, Contallo también, Bandeja Papal, Escuela Juan Amanso, Escuela La Serrana, TUMEN 144, Instituto Técnico Maestro Alfredo Bravo, Instituto Secundario Espíritu Santo, Ceder, bomberos voluntarios de Río Sebastián. ¡Suscríbete al canal! ...es la de exaltar sus virtudes. San Martín fue, básicamente, un hombre de acción, un hombre inquieto, un hombre que no se apoltronó en los burocráticos sillones del poder. Fue un soldado que se preocupó por la cosa pública, que no se quedó cómodamente al aguardo de órdenes a cumplir, sino que salió a la búsqueda del enemigo. Presentó batalla y combatió a quien debía combatir conforme su espíritu y su conciencia se lo dictaban. Pero si nosotros sostenemos que San Martín fue un hombre de acción, debemos tener presente también que nunca la lucha, la batalla, la guerra en política constituyen un fin en sí mismas, sino que ellas siempre comportan un medio para el logro de grandes objetivos políticos. Y entonces aparece obligada la pregunta, ¿qué fines, qué objetivos, qué tenía en su mira el general San Martín? ¿Cuál era el paradigma, el modelo que tenía en mente que lo movilizó para presentar una y mil batallas contra el dominador español? Fue hecho conciencia el que lo llevó a regresar al país para poner su lucha al servicio de su propia patria. Ese era el paradigma cuyas banderas levantaba, el de un país libre de toda forma de dominación extranjera, un país libre y soberano. Y ese fue el desprendimiento personal, el desinterés individual, el privilegio de lo general. Y ese fue el gran mérito de nuestro gran libertador, la coherencia de haber plasmado en los campos de batalla su deseo de una América independiente y soberana. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.